¡Ojo con esto, que esto es polémico! Flavio, vamos a ver más y más de esto. Dice, eliminar React, Inertia, Storybook y todo el JavaScript compilado. ¡Ojo! Porque esto a mí me parece un poco trampa, ¿eh? Pero bueno, ahora os cuento. Pone esto, ¿no? Dice, remove React, Inertia, Storybook y tal. Y aquí pone como la diferencia. Más 4.800 líneas, menos 30.000 líneas. Lo primero, esto tiene un poco de trampa. Estaría bien poder ver el proyecto. A ver esa pull request. Vamos a ver que esto, no sé, parece falso. Parece falso porque, claro, dice, y todo el JavaScript compilado, ¿qué quiere decir eso? Que estaban subiendo en el proyecto ya compilado, porque es que entonces entiendo las menos 30.000, ¿no? O sea, ya entiendo. Entonces, claro, ya mirando un poquito más por aquí, dice, no pulo el record, pero lo he chequeado dos veces, si es exactamente como trabaja, no sé qué, no sé por qué, bla, bla, bla. Dice por aquí, ta, 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 ta. Dice, remove React, y tal. Claro, esta es la PR, esta es la PR. Menos 17 líneas es el Package Lock. Menos 17 líneas ya es el Package Lock. Que, bueno, vale, está bien, han eliminado todo esto, pero claro, es que, es que, es que, es que pone esto y parece, parece, ya el Package Lock son todas esas líneas. Entonces, claro. Luego, todo esto de Agent Graph, Stash, no sé qué, claro, no sé si eso lo estaban haciendo con otra cosa. Mirad, y luego se pone a subir como assets compilados. Es todo muy raro, tío. Es muy rara. Esta PR es muy extraña. También hay cosas que quita de PHP. Hay una mezcla muy rara. Yo no he sido capaz, tampoco, de ver exactamente, porque veo aquí que también quitan los tests de PHP. Hay algunos tests de PHP, pues, que son 100 líneas, 100 líneas y tal. Me parece una PR un poco rara. Cuanto menos rara. Cuanto menos rara como para ponerla de ejemplo de, oh, es que has quitado esto y aquí, no. Y dice, vamos a estar viendo más de esto. Y hace esto aquí como, mira, mira, 30.000 líneas. Y pone Ria, ah, no sé qué. En fin, aquí viene todo esto. Te preguntarás, ¿no? ¿Por qué hace todo esto? No lo sé, tú dime. Pues lo que este, Flavio, que es un creador de contenido también, que hace un montón de cositas y que tal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que está vendiendo su libro. Y su libro es su nuevo stack. Un nuevo stack que está de moda ahora, parece ser. Que se llama The Aja Stack. Que puedes combinar Astro, HTMX y AlpineJS. Que a mí, sinceramente, ya me tuesta. Ya me tuesta. Porque Astro, bien. HTMX, vale. Y Alpine, ojo. O sea, ojo. O sea, es como si metieses en un stack, dijeses React y Angular. ¿Por qué? Porque React me gusta más para hacer una parte y Angular me gusta más para hacer otra. ¿Sabes? Algo así, es un poco extraño. Y claro, es que tanto HTMX como Alpine.js son dos bibliotecas de la parte más del frontend. Y entonces, ojo, porque, a ver, tiene sus cositas, él lo explica, ¿no? Dice, ¿esto qué es? Es para estar escribiendo cosas muy básicas, HTM, HTML y tal. ¿Por qué Astro? ¿Por qué Astro tal? HTML, 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 dice que se utilizaría más como para hacer la interacción de cliente-servidor, ¿vale? La comunicación y reaccionar a estas respuestas. Y Alpine para utilizar la parte de interactividad del client-side. Entonces, ya sería como una mezcla de Alpine y HTML, ¿no? Bueno, bueno. A ver, está bien. Pero la verdad es que, claro, para eso yo pienso, joder, pues entonces utilizaría solo Alpine y ya está. ¿Sabes? O sea, utilizaría Alpine y ya está, ¿no? ¿Qué es tu start? No, tu start es como que me escama, que me chirría, que me molesta al oído, ¿vale? Es como, mmm, qué raro. Es como, no me encaja, no me encaja mucho, ¿no? Me parece un poco curioso, ¿no? Pero es un poco lo que viene a esta PR es como para hablar de este stack. Es un stack, la verdad, diferente. Puede ser interesante. Pero a mí, al principio, no sé. Esta idea de tener uno para reactividad y otro para parte del servidor, sí que me gusta el hecho de que sea la idea de astro de base. Puede estar bien. Pero bueno, eso sí, tienes toda razón, Leonardo. Cada uno tiene sus fetiches. Si a él le gusta y le funciona, maravilloso, ¿eh? Pero bueno, ahí está. De AHA stack. Yo creo que también es que el tema del AHA stack es que él va a hacer un bootcamp de pago con este stack. Y es también una forma de convencerte de, oye, no, este es el stack bueno y punto, ¿no? Y creo que van por ahí un poco los tiros de que creo que en el bootcamp que él va a hacer, que cuesta dinero, pues va a hacer, va a hacer justamente este stack. Me da la idea, ¿no? Exacto, puro marketing. Lo digo para que tengáis cuidado porque yo cuando he visto esto, y hay un montón de gente ya que me ha escrito y me ha dicho, ¡Ay, es que mira el React! Está desapareciendo, están quitando el React de... Bueno, y luego te pones a mirar y... Está un poco pillado por los pelos. Está un poco pillado por los pelos. Así que tengan cuidado con los AHA stacks, ¿vale? Que muchas veces tienen su historia.